Fue un incidente vial únicamente en virtud de que yo andaba sobre mi trabajo en la vigilancia. Entonces, al ir por ahí circulando, en eso se suelta un agua atípica, empieza a llover mucho. Entonces, me subo, por un error mío, me equivoqué y me subí al camellón. Quedó el vehículo embancado en el camellón. Entonces, posteriormente, ahí empiezo, me bajo del vehículo, yo ando con mi uniforme, me bajo del vehículo y empiezo a dirigir a como yo pude el tráfico porque estaba lloviendo mucho y le hablo a los elementos de tránsito. Entonces, de inmediato llega la policía a abanderar el lugar y así mismo los elementos de tránsito y se llama de inmediato la grúa. Posteriormente, se saca el vehículo de donde estaba en el camellón y se estaciona a un lado para que viniera un mecánico a revisarlo y afortunadamente el vehículo no tenía ningún daño ni yo tampoco. Entonces, ahí dejamos el vehículo un rato, a ver si acaso no estaba soltando algún fluido para no moverlo. Se revisa toda la cuestión mecánica del vehículo y posteriormente lo traigo. Ese es el incidente que pasó anoche. Yo no tomo, tengo muchos años de no beber.